para entrevistarnos con tres flair bartenders, dos argentinos, un chileno. Ya me equivoqué ahí. Uruguayo, argentino, chileno. El Nico de Uruguay. Uruguayo, argentino, chileno. Ya, sí. Ya comenzamos ya, ya comenzamos ya. Ya, ahora voy. Buenas noches, mi gente de Buen, yo soy Jaime Sangüesa, bartender internacional y bienvenidos a una transmisión más de entrevistas aquí en El Lake del Mono. Hoy viajamos a la República Hermana de Argentina, donde tenemos tres flair bartenders invitados desde Argentina, desde Uruguay y un chileno que está haciendo patria también por esos lados. Pero primero que todo, ustedes ya saben, ¡corre presentación! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Muy bien. Eso es, tres invitados. Primera vez que El Lake del Mono tiene tres invitados en una sola sesión. Muchachos, ustedes son de Flair Experience, así que agradecidos por aceptar la invitación. Espero que lo pasemos y conozcamos su proyecto. Pero, por sobre todas las cosas que nos divirtamos haciendo lo que más nos gusta, que es hacer bartending, la industria del bartending. Los voy a presentar. Nos acompaña Nico Orihuela, de Uruguay. Bien. Ahora no me equivoqué. Perfecto. Sebaldete atrás al final con su coletita verde desde Argentina. Y nuestro compadre acá, Valentino Avilés, desde Chile. Que tengo el placer ya de conocerle personalmente, al igual que sea. A Nicolás me falta, pero siento que ya nos vamos a conocer. Siento que queda poco tiempo para aquello. Ustedes componen lo que es Flair Experience. Pero, como ya sabemos la dinámica de este programa del Lake del Mono, primero que todo, y antes que vayamos a la ronda de preguntas, antes que vayamos al hueso, los quería invitar a que, por favor, porque yo estoy listo, ¿ah? Voy a cambiar un poco la dinámica. Yo estoy listo. Yo ya lo estoy esperando con algo. Así que los quiero invitar a ustedes a ver si, por favor, pueden prepararse algún cóctel para entrar en onda y comenzar esta entrevista. Bueno, arranco yo, entonces. Arranco yo a preparar el cóctel. Vale, mírate. Voy a cambiar de pantalla la magia de la televisión. Perfecto. Y yo lo voy a ver más pequeño. Ahí está. Dele, maestro. Bueno, perfecto. ¿Cómo le va, mi querido compañero? Tanto tiempo. La última vez que lo vi fue hace casi un año, ¿no? Hace casi un año. Ya estamos llegando a noviembre, creo que fue la fecha del endémico ahí donde te conocí. Sí, exactamente. Un año. Bueno, nosotros de este lado normalmente tomamos mucho aperitivo. Y preguntarle a Valentino, ya que lo estamos acostumbrados a un aperitivo, vamos a hacer algo de la casa. Vamos a decir algo de autor, pero algo que tiene ingredientes muy conocidos. Y también vendría a ser como una reversión de un clásico muy conocido. Vamos a empezar con el primer ingrediente. Ahí vos ya vas a ir sabiendo de qué estamos hablando. Vamos a agregar gin. Son tres ingredientes, partes iguales, nada más que va a cambiar uno. En el caso del campari, que vamos a utilizar en un momento. Vamos a agregar una parte de gin, una onza, por tres centilitros. Vamos con permurroso, también, parte de igual. Vamos con permurroso, perfecto. Y acá antes, donde cambiamos el ingrediente, en vez de campari, para el negro, nos vamos a utilizar un amaro, china, italiano también. En este caso, le va a agregar la parte amarga, pero con notas totalmente diferentes. Y por último, lo vamos a perfumar con limón. Vamos a hacer un shot, vamos a brindar los tres contigo. No sé qué es lo que tenés ahí, con lo que estás bebiendo, con lo que vas a brindar con nosotros. Obviamente nos vas a contar a continuación. Le voy a dar unas pielcitas dentro, y ahí es donde lo voy a refrescar. Vamos a dar unas pielcitas, todo. Vamos a dar unas medidas. Perfecto. Y vamos con el uniddy para mis compañeros. Ah, qué buena. Estamos como en un torneo de coctelería, ¿no? Porque tengo que clavar los tres ahí. Diez puntos. Eso. Justo ahí. Ahí estamos. No lo podés agarrar, ganan tres partes iguales, así que no lo podés agarrar. Bueno, Valentino. Nico. Y ahora sí, salud, compañeros. Salud, gente. Salud, gente. Te la veo. Salud, Tete. Comenzamos. Oye, ¿va al seco o no va al seco? No, yo no. Yo no. Ya, entonces yo lo voy a acompañar con un digestivo, porque hoy almorcé mucho. Comí mucho al once, entonces con un digestivo voy a tomar un ruso negro, que es uno de mis cócteles favoritos, con vodka, un clásico. A mí me gusta mucho. Para la gente que ve constantemente mi canal, por lo general siempre lo preparo yo, pero ya está preparado en honor al tiempo. Pero lo pueden ver, aquí arribita les dejo el enlace donde ya va a estar la receta del ruso negro. Así que ya habíamos hecho salud, pero de nuevo un salud muchachos para disfrutar, por lo menos en mi solito. Gente, querida, amigos nuevos, amigos queridos. Bueno, dos de ustedes ya los conozco, Nicolás, todavía no los conozco, así que voy a comenzar por Nico. Les voy lanzando preguntas y ustedes se organizarán cómo me las responden para que no tengamos problemas con alguno. Pero Nico, quiero partir contigo primero. Pero tú me dices, me comentabas que empezaste a ser Flair Bartender desde el año 2015. Cuéntame, ¿qué te trajo a este mundo del Flair Bartending? Exacto, bueno, muchas gracias por la invitación justamente y gracias por dejar mostrar lo que somos y a qué nos dedicamos. Bueno, en el 2015 comencé con la carrera de Flair Bartender, un año antes ya había hecho el curso de coctelería en Uruguay, pero principalmente me llevó a hacer Flair o tratar de aprender y estudiar esta disciplina porque tenía un compañero de trabajo que hacía Flair, que era de Mar del Plata, de Argentina. Y bueno, ese compañero siempre brindaba un espectáculo, un show detrás del bar y por ahí nosotros lo que hacíamos era ser espectadores igual que los clientes y a partir de ahí fue donde me llamó principalmente mi atención del Flair. Luego también competía en torno de coctería clásica y siempre me quedaba hasta el final para ver la parte de Flair profesional, que era lo que más me gustaba a mí. Siempre decía, me gustaría estar ahí, no compitiendo en coctería clásica porque era por ahí muy estructurado lo que yo quería. Y una vez que comencé a competir en Flair, me acuerdo que me enseñó por primera vez Flair un compañero de curso que él iba a Montevideo, que es la capital, a aprender a hacer un curso. Entonces yo aprendía de un alumno que estaba yendo a la capital. Y cada movimiento que aprendía iba y me lo enseñaron a clase. Y así arrancó. Ah, qué buena. Qué buena, buenísima. Buenísima, buenísima. Antes que se olvide, quiero también mencionar que esta transmisión, más allá de que se transmita en este canal de YouTube, también tenemos la difusión de Bar Magazine, que es una revista especializada en el rubro del bartending acá en Chile, que pueden seguirlo en www.barmagazin.cl o seguirlo en sus redes sociales Instagram, principalmente como arroba bar.magazin. Ellos también se encargan de difundir este capítulo, así que muchachos los van a ver prácticamente en todo Chile. Y también, aquí abajito, van corriendo sus Instagram, arroba Flair Experience Buenos Aires, que son ustedes, para que la gente también los puedan seguir en sus cuentas, lo que es Flair Experience. Y aparece ahí al final algo que me llama la atención a mí, que es Flair Experience Punta del Este. Pero ya entraremos en detalle, ya entraremos en detalle. Por favor, muchachos, cuéntenme, ustedes, ¿qué es lo que es Flair Experience? ¿De dónde nace esta iniciativa y por qué? ¿Qué intenta cubrir en Argentina Flair Experience? ¿Vos lo voy yo? Excelente. Buena gente. Bueno, al principio hicimos un call, pero espero que, bueno, se pueda llegar a replicar, si no, no hay problema. Bueno, ahí es donde me voy a presentar, me vuelvo a presentar, mi nombre es Sebastián Anderete, soy de Argentina. Hablar de Flair Experience. Somos un centro de formación técnica de bartenders. Por ahí tratamos de escaparnos de lo que es enseñar Flair directamente porque por ahí mucha gente no entiende qué es lo que es el Flair. Entonces nosotros hicimos mucho hincapié en lo que es el Flair desde la palabra, que es habilidad. Entonces nosotros básicamente que enseñamos desde el trabajo, desde el trabajo, técnicas de trabajo, a que empiecen a desarrollar una habilidad. Y después, bueno, cada uno elige su camino, puede seguir trabajando detrás del bar, desarrollando habilidades solamente para trabajar. Lo puede hacer en el área competitiva, en las competencias, abrir un poco más el campo de las habilidades. Bien, porque estamos hablando todo el tiempo de Flair, de habilidad. Dedicarse a la competencia, dedicarse al show, pero nosotros enseñamos la base. Desde acá, desde el trabajo, nosotros creemos que para que alguien empiece a mostrar lo que es el Flair, la habilidad, seguimos ciertas pautas y lo principal es eso, el trabajo, la base del trabajo y de ahí partimos. Enseñamos muchas técnicas de elaboración de cocteles y de ahí, en base a las técnicas o algún pur o alguna manera de utilizar el Sheer, empezamos a hacer hincapié en lo que es creatividad y en cómo manipular bien herramientas, aplicar técnicas y de ahí, bueno, volar un poco con el Flair, movimientos mucho más difíciles, pero siempre hacemos hincapié en el trabajo, en el servicio sobre todo, en la elaboración de un cóctel, que por ahí eso durante mucho tiempo estaba perdido en muchas escuelas. ¿Por qué? Porque como que se dividía el Flair, ¿no? Como que el Flair, vos vas a un lado, a un aula, a practicar Flair, a regular botellas y como que no estaba muy asociado a la parte de la coctelería. Es más, nosotros mismos, todos los bartenders, hemos creado esa división de que, bueno, por un lado la coctelería y por el lado el Flair, que nunca tuvo que ser así y, bueno, la idea de Flair Experience es continuar y que el bartender sea completo, que tenga sus habilidades y que también lo pueda hacer en el trabajo, como cualquiera, con un poco más de habilidad, cada uno se pone su límite, ¿no? Cada uno se pone su techo o, si no, a la competencia, a la parte deportiva, a competir en torneos específicamente de Flair. Entonces, más que nada queremos demostrarles que todos somos bartender y no definirlo por una disciplina. Ese es el mensaje que queremos dar desde Flair Experience. Somos todos bartender y, bueno, nosotros acá desarrollamos habilidades, básicamente. Buena, buenísima, buenísima. Bueno, pero veo también ahí a un compatriota que en realidad no me explico que, ¿cómo sucedió esto, Valentino? Tú, por favor. Yo te vi la última vez acá en Chile, después me entero por Instagram que estás allá en Argentina y creo que quedaste atrapado por esto de la pandemia. ¿Por qué decidiste ir a Flair Experience Buenos Aires y cómo ha sido esto de quedarte obligadamente allá? O sea, creo que mal no lo has pasado, eso sí. Bueno, no, pero nada. Bueno, amigo, te doy las gracias primeramente por la invitación. Súper buena la iniciativa que tienes. Vi ahí algunos programas que estaba mandando también con los otros chicos. Súper importante. También entrevistaste a otro bartender, Iván Hernández, también un gran amigo de nosotros. De acá, de hecho, los chicos lo conoces porque estuvo acá en la escuela. Así que, bueno, te cuento un poquito cómo partió el hecho de venirme a sacar. Yo a Seba lo conozco hace casi cuatro años ya, tres o cuatro años. Fue cuando vine a competir, de hecho, acá a Argentina, a Buenos Aires antes, en otra escuela. Y luego Seba también fue a Chile a competir y también afiatamos también nuestra amistad. Y ahí yo le comenté, justamente en Endémico, que tenía ganas de venirme a Argentina en marzo. O sea, yo lo tenía ahí en mente. Le dije, el último día, el último día que nos fuimos con Seba en Santiago de Chile, ahí como que ya le tiré el... Ahí le dije, ah, ¿sabés qué sabe? Yo en verdad me quiero ir en marzo para allá y quiero ver, para mejorar mi nivel, en verdad. Y la verdad es que, bueno, las pruebas están ya, no sé, se pueden ver en internet. O sea, mi nivel ha mejorado bastante en tema de recursos, sobre todo, que era lo que más venía a buscar, por ejemplo. Al día de hoy ahora ves lo que es, o sea, estoy siendo parte de la única escuela de Flair que existe, no sé, en Latinoamérica. Y es genial, o sea, una vez, de hecho, nosotros, mirá, nosotros tuvimos de aniversario el 2 de agosto y ahí también dando un pequeño discurso de cada uno, viendo cómo estábamos operando toda esta etapa y eso. Recuerdo una frase que le dije a los chicos que era que uno cuando es chico, ponte tú, siempre aspira a vivir con su amigo en un departamento, arrendar una casa, lo que sea, y te das cuenta, por ejemplo, que en mi caso ahora yo vivo con mis amigos y no los conocía a mis amigos a este mes, o sea, es genial, es genial, en verdad, poder vivir de lo que te gusta, de lo que amas hacer, de lo que entregas pasión y querer, en verdad, siempre ir dejando semillas y que vayan buenos frutos. Con esto, obviamente, refiriéndome a los alumnos que vamos teniendo. Así que va mi historia súper obligada y, obviamente, el tema de la cuarentena, a mí me ayudó, por ejemplo, yo ya venía preparado a estar encerrado entrenando, así que siempre como que me daba risa eso, porque dice, pucha, la gente está como enojada, como, ¿qué pasa ahí? La cuarentena, están encerrados, se frustran, no sé. O sea, para mí era como normal, o sea, al principio, después cuando ya noté que ya llevamos casi seis o siete meses ya encerrados, ahora sí empecé con que no, quiero salir, quiero andar en bicicleta, quiero conocer buenos aires, sobre todo, te das cuenta que culturalmente es grandísimo, o sea, yo camino por la calle ahora principal, acá a Avenida de Mayo, y te das cuenta que hacia un lado tenemos la Casa Rosada y hacia otro lado tenemos el Congreso, o sea, estamos justo en microcentro, se llama hecho esto. Así que, una experiencia preciosa, se imagina para ser parte del equipo y más que estemos ahí, dando un poquito de la delante de lo que se va a hablar, que vamos creciendo, o sea, es genial, en verdad. Sí, eso a veces quería preguntar por la ubicación, ¿ustedes son Flair Experience Buenos Aires, que están ubicados en, ¿se va? Capital Federal. Acá a la vuelta tenemos la Casa de Gobierno, la famosa Casa Rosada, estamos acá a dos cuartas, acá a la vuelta, o sea, el lugar es privilegiado, acá llegan todos, o sea, tenemos al lado escuelas de coctelería, entonces de esa manera se nos hace mucho más fácil, por ejemplo, lo bueno que nosotros tenemos es que nos dedicamos a la parte técnica, por ende, lo que es coctelería, tratamos de no invadir el espacio de otros colegas, y de esa manera, este, trabajamos en conjunto con otras escuelas, no solamente con una, hoy tenemos ahí un trabajo en conjunto con otras escuelas, esto hace que, bueno, nos podamos expandir un poco más a lo que sería toda la provincia de Buenos Aires, porque somos la única escuela, como decía Valentín, de Latinoamérica, y bueno, obviamente de Flair, de acá a Buenos Aires. Imagínate cómo fue que la mayoría de las escuelas acá de coctelería cerraron Flair, por muchas razones, por un montón de razones, no hay una específica. Entonces, bueno, aprovechamos nosotros para agarrar ese mercado que en este momento, sobre todo el año pasado, estaba en decadencia, venía ahí cabizbajo, y bueno, se pudo lograr esto, gracias a los chicos que fundaron en su momento, y bueno, nosotros nos terminamos de incorporar ahora. Ah, mira, yo pensaba que estaba sucediendo todo lo contrario, que este boom del Flair iba a hacer que muchas más escuelas se abrieran, o que las escuelas fueran incorporando mucho más elementos de Flair en sus mallas curriculares, por llamarlo de alguna manera. Me sorprende escuchar aquello, porque mi visión de acá en Chile es que, si bien falta mucho, ha ido aumentando un poquito la exposición del Flair, por el trabajo que están haciendo los mismos colegas, de forma independiente, eso hay que decirlo sí o sí. Pero, aparte de esto, ya que se mencionaron como la única escuela de Flair en Latinoamérica, cosa que no es poca, tengo entendido que, y como ocurre acá en el Instagram, que es lo que me llama la atención y que es lo que quiero que abarquemos, Flair Experience Punta del Este. ¿Qué es eso? ¿Qué se viene? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué se van para allá? ¿Por qué ese destino? Bueno, perfecto, te comento. Flair Experience Punta del Este va a ser la serie que vamos a abrir ahora a partir del mes de noviembre. Vamos a tener los cursos disponibles. Ahora, justamente, el jueves nos vamos para allá con Seba, Pablo y yo. Vamos a aprender un viaje, donde vamos a impartir hasta el momento confirmados seis masterclass, seis presentaciones, no solamente en Montevideo, que es la capital, sino que en el interior del país, en lugares donde el Flair por ahí todavía no ha llegado mucho o está tan activo como acá en Buenos Aires. Entonces, bueno, como yo hice varias temporadas en Uruguay, o sea, conozco el ambiente y vi la posibilidad de poder ahora impartir los cursos allá, que creo que es algo que ahora es necesario, y el trabajo que se hizo acá en Buenos Aires, poder replicarlo allá en Uruguay. Esa es la idea, mientras que acá en Buenos Aires se siga generando como se ha hecho hasta ahora. Bueno, una buena iniciativa eso de ir expandiéndose. ¿Tienen pensado ya otro país, aparte de Uruguay? Mirá, sí, pero no vamos a decir nada, porque vamos a ir paso a paso. Rayos, me perdí la primicia. Rayos. He logrado en este programa, creo que una o dos primicias. El resto de los invitados no me ha querido dar la primicia. Pero bueno, es parte de... No nos vamos a obligar a aquello. Pero bueno, seguramente te vas a enterar pronto, o sea, seguramente te vas a enterar pronto, porque tenemos fe que nos vaya bien en la segunda, y ya si nos va bien en la segunda vamos a hablar sobre la tercera. Está la idea, está el sueño, porque es eso, más que nada, así como en su momento Uruguay fue un sueño, y ya es casi una realidad. Vamos a ir paso a paso, como te digo, no por querer contar la primicia, sino por la suerte. Es como una cábala que tenemos, de bueno, vamos a hablar en el momento que ya esté casi concretado. Pero sí, estamos pensando. Sí, no, y se respeta aquello. Vamos a pedirle también a la gente que se suscriba al canal, para que también pueda ver el resto de los capítulos, para que pueda ver el resto de los capítulos de El Ley del Mono. Aquí está mi logo, arriba. Siempre me equivoco con el dedo en la cámara. Pero acá está mi canal de YouTube, Monkey Drinks, pero esta es donde hago recetas de cócteles, y esta sección que es El Ley del Mono, donde entrevisto para mí lo que son referentes. Referentes. Ustedes igual tienen un canal de YouTube, eso sí. Así que, por favor, nombrenlo. ¿Cómo va a subir el canal de YouTube? ¿Con cuánta periodicidad suben los videos? ¿Qué tipo de videos están haciendo? ¿Están haciendo cursos por YouTube? Bien, lo que estamos haciendo en YouTube, tenemos unos 20 videos, donde la mayoría son tutoriales de flear, en cámara lenta y de varias tomas. Entonces eso hace que cualquiera pueda entrar y poder practicar si desea desde ahí. Luego también tenemos, y en toda la cuarentena lo hemos aplicado, son los cursos online. Hemos trabajado también al exterior, hemos estudiado cursos para España, para México, Uruguay, Chile, Chile, Brasil, Brasil. Bueno, entonces también tenemos esa modalidad que conectamos con cualquier persona que esté en el resto del mundo a partir de cursos online y aparte la disponibilidad de los tutoriales en YouTube, que el canal de YouTube es Flair Experience Play. Flair Experience Play. Exacto. Voy a ir anotándolo acá para dejarlo al final del programa igual. Mientras estén van respondiendo, yo voy a ir escribiendo rapidito acá con este puntero que tengo. Muchachos, más allá del Flair, yo conozco a Valentino y al Ceba, que los conocí acá en Los Ángeles, fue en el Enemico 2019, pero ustedes siempre partieron siendo Flair Bartenders o empezaron con coctelería clásica, tradicional, en bares y poco a poco fueron metiéndose el Flair. Voy yo primero, si querés. Mirá, en mi caso, yo partí haciendo un curso de bartender donde sí incluían el Flair, pero no con la visión que tengo ahora. Igual esto fue hace seis años atrás. O sea, creo que ha evolucionado mucho el Flair y por ahí también fue el gustito que me dio contento en mi caso. Me dedicaba al básquetbolante, me dediqué diez años, entonces como que la parte deportiva o mi cuerpo ya como que me pide actividad física. Entonces, reemplacé una pasión por otra. O sea, el tiempo que ocupaba en básquet, ahora es que estoy entrenando. Y, por responder directamente a tu pregunta, a mí me gustaron las dos cosas de inmediato. O sea, fui a la primera charla donde te explicaban el curso y un profesor, en ese caso, me mostró un movimiento y fue como, ah, o sea, existe esto, no tengo idea ni cómo se llamaba. Me dijo, no, ve un video de tal persona y ahí hay que enamorar. Tiro, sí. Qué rico poder como meter algo, o sea, parte deportiva, porque todo, aparte en la coctelería, o sea, para mí fue encantador. Buena. Seba, ¿qué tal tú, tu experiencia? Y yo, por ejemplo, sí, empecé coctelería, en paralelo, creo que a los meses, no quería, tenía muchas ganas de hacer el curso de Flair en paralelo, pero bueno, en ese momento estaba viviendo en otra provincia y costaba todo el doble. Terminé esperando meses para el curso de Flair, porque mi idea era estudiar y salir, yo estaba en el interior, en el interior de acá, Argentina, más precisamente en Tucumán, en el norte, ahí es donde vive toda mi familia. Bueno, en ese momento era hacer el curso de Bartender, casi toda mi familia se dedicó a la gastronomía, entonces, vi la posibilidad de capacitarme y de ahí decidí, una vez terminado el curso, salir hacia afuera, bueno, el primer destino fue de Buenos Aires y digamos que sí, hice coctelería, estudié, me recibí, hice mis trabajos y después, bueno, conocí en profundidad el Flair, que antes de realizar el curso ya venía como intentando practicar, porque eran muchas vidanas, entonces, con los pocos videos que veía, intentaba replicar lo que hacían los flower bartenders en ese momento y bueno, de alguna manera me daba la posibilidad de aprender algo, no técnicamente como hubiese querido, pero digamos que aceleré un poco el paso del aprendizaje, pero sí, yo creo que la gran mayoría empezamos como bartender, de hecho, mi idea, yo en el momento que hice el curso conocí el Flair, había visto algo, pero no, la verdad que no, nunca me había llamado la atención, ahí dentro del curso de bartender me llamó muchísimo la atención, pero mi idea era estudiar bartender y salir a recorrer el mundo, por decirlo así. muchachos, en este programa también estuvimos con Iván Hernández que nos comentaba que él, por ejemplo, entrenaba mucho, él lo tomaba como un trabajo, ustedes, ¿cuánto tiempo de entrenamiento dedican al Flair? Cada uno de ustedes, por ejemplo. Bueno, también depende mucho de que si tenemos una competencia, el tipo de entrenamiento que vamos a ampliar, por ahí es otro tipo de entrenamiento cuando tenemos una competencia a muy corto plazo que un entrenamiento libre, pero en mi caso lo que recomiendo son, dependiendo del tiempo que tengan, hoy en día entrenamos 6 días o 5 días por semana entre 3 horas y 4 horas, pero estamos en una situación también diferente, por ahí antes cuando dedicábamos más tiempo a estar en el bar capaz que entrenaba menos, 3 veces por semana, el mismo horario, pero hoy en día estamos tratando de aprovechar el tiempo al máximo ya que tenemos el flerrum al lado, vamos a aprovecharlo, pero eso para mí estaría bien. Quiero decirlo muchachos. Bueno, en mi caso, a ver, igual respondiendo lo mismo que dijo Nico también, depende mucho si hay torneo o no, si hay torneo, 3 horas de rutina, si es, no sé, en este caso solamente entrenar por mejorar algún movimiento, creatividad, solamente, de hecho, es lo que más me ha pasado acá, que tengo lapsus de creatividad, estoy hasta que me aburro, o sea, hasta que grabo el movimiento, se me va ocurriendo otro y de repente puedo estar muchas horas o de repente puedo estar incluso solamente una hora, o sea, de lo que sí me he preocupado mucho este año ha sido el tema de calentar y estirar, y el longar después obviamente después de entrenar, creo que como lo que más he incorporado este año en verdad estando acá. ¿Será tú? ¿Cuánto entrenas más o menos? Y todo, como decían los chicos, depende de un montón de factores, yo considero primero y principal la mente, la mente tiene que estar dispuesta a ese entrenamiento porque si no prácticamente que no absorbería nada, le prohibiría al cuerpo absorber movimientos y muchas cosas más. Sobre todo lograr una buena concentración que es fundamental. Yo, por ejemplo, considero hoy, he aprendido también que por ahí muchos flowerbender que han ganado torneos hacen mucho hincapié en ocho horas y demás. Yo, por ejemplo, bajo poco esa cantidad, como la mitad en cuatro y sí hacer deportes o mantener el físico como un deportista en paralelo, en conjunto. No sé, hacer ejercicios dos horas, salir a correr, andar en bicicleta una hora, entonces, cubrir quizá las ocho horas de entrenamiento en conjunto pero con deportes. Hacer cuatro horas de flair y la otra deporte, algún deporte que ayude a maximizar el flair, la parte deportiva. El entrenamiento aeróbico, lo que sería resistencia muscular, la parte de potencia y demás. Eso, por ejemplo, lo descubrí ahora en la cuarentena que es importante tener el cuerpo al máximo para poder elevar el nivel del flair en muchas partes. El flair es bastante complejo. Yo hoy, por ejemplo, recomiendo eso en conjunto con un poco de deporte como para aumentar más el nivel. Por ahí, ocho horas puede llegar a saturar. Pero también depende mucho del tiempo, ¿no? Desde que uno lleva el flair, hay gente que recién está arrancando y tiene tantas ganas que se encierra a entrenar diez horas. Y, no sé, desmotiva, no se frustra y quizá después de mucho tiempo de haber entrenado tanto, llega un momento que por ahí puede llegar a saturar y entrenar muchas horas. Entonces, lo tenemos que complementar con otra cosa, algún tipo de deporte. Por ejemplo, nosotros a veces de vez en cuando jugamos ahí en el flair un poco de fútbol. No son muchas veces, pero lo hacemos. De alguna manera entrenamos. O cuando estamos todos juntos, por ahí sí, podemos entrenar más horas, todo depende. Pero es importante eso, lo que yo te decía, es la mente. Si la mente está al cien por ciento, podemos entrenar lo que la mente nos diga, lo podemos hacer. Lo que sí me llama la atención, y ya que me ha tocado estar en competencias de flair, de flair profesional, que es extraordinario todo, para mí soy un admirador de aquellos que practican flair y que además se animan a ir a los torneos en la categoría tanto amateur como profesional, porque es una locura lo que se vive en el flair es realmente una locura. ¿Cómo se prepara una rutina para una competencia? ¿Cuál es su visión de eso? ¿Cuál es el aspecto más importante? No, quiero que me den sus secretitos, pero sí como alineamiento general desde cómo se prepara una rutina para un torneo de flair. Primero y principal, lo que todo bartender sabe, lo primero que se, desde donde se empieza a estructurar la rutina es desde el cóctel, o sea, el servicio. Primero y principal, trabajo de hogar, inicio del cóctel, desde ahí partimos a armar nuestra rutina, en base a eso. Por ahí muchos creen que nosotros empezamos a hacer nuestros trucos y nos olvidamos de cosas básicas como, no sé, dejar templando una copa, si vamos a hacer un cóctel de entrado corto, o refrescar la misma coctelera, o un vaso de composición, si lo merita el cóctel. Pero nosotros centramos primero y principal en el cóctel. Y de ahí los ingredientes que vamos a utilizar para dicho cóctel, con cada ingrediente, de acuerdo a a la botella en la que esté, si vamos a utilizar team de complemento, alguna otra herramienta, de esa manera armamos nuestra rutina. Obviamente con música y bueno, el show que ya todos conocen. Cierre también, cierre elaborando el final del cóctel, finalizando con la decoración, la presentación, es todo un show de bar. Valentino, tú, ¿qué opinás? Mira, yo te cuento que mi visión, como te decía anteriormente, el flair, cambió mucho acá. O sea, por ejemplo, yo no tuviera, yo una y otra no tuviera la respuesta del SEO. Ya. Mi respuesta hubiese partido de, no, primero voy a ver la parte de working flair, que es lo que normalmente la gente haría al principio, que es, claramente, cuando tienes más líquido en las botellas, y luego la parte de exhibition flair, y obviamente el cóctel, pero el cóctel lo hubiera hecho al final. Hace un año atrás. En cambio, acá, por ejemplo, que está la Flair League, que claramente también se mueve de parte de la escuela, digo sobre todo el que está acá a cargo, que la liga, se podría entender que es como la liga argentina, y en verdad ahora se abrió también a Latinoamérica con todo el tema de la cuarentena. Fácil, ¿80 o no cuántos competidores? Sí, 80, alrededor de 80 competidores. O sea, imagínate lo que es ahora competir contra 80 personas, o sea, pasar un torneo de Santiago de Chile, no por desmerecer, porque obviamente es torneo aparte, pero de tener 10 competidores solamente, no sé, en este caso, 80, es hey, es hey, entonces, por ejemplo, ya te tienes que, sí o sí, cambiar tu concepto, que es lo que me pasó a mí, y fijarte primeramente en la técnica del cóctel, que es lo que se viene haciendo con las competencias online, que tienes que ver si hiciste bien la técnica del pool, cuántas osas serviste, el cóctel que tiene prolijo, que tenga la decoración, que haga un movimiento, claramente, ya también con, no sé, una carga de hielo profesional, un movimiento con la copa también, son esos detalles que, por ejemplo, yo acá los vi, antes no me había fijado. Buena, buenísima. me gusta esa evolución, porque yo bastante pensaba que, o sea, cuando veía la rutina yo decía, ah, los chicos quizás primero se preocupan de qué movimiento van a incorporar en la rutina, y después ven cómo ese movimiento lo adecúan al cóctel en sí. Nico, no sé si a ti te pasó algo similar en tus comienzos. Bueno, tanto de la forma que nosotros enseñamos a la forma de que tengo de ver el FLER se ha ido desarrollando a través del tiempo y hoy creo que somos capaces de poder explicar un razonamiento a alguien que hace FLER hace 10 años como alguien que está comenzando, para nosotros es una forma de ver el FLER que hoy en día es muy acertada, como dijo Osega en su principio, viendo desde el comienzo qué es el FLER y cada vez tratando de juntar más esa brecha entre que esa brecha mismo se formó se formó por nosotros y por los colegas entre el FLER y la coctelería, sino que nosotros estamos cada vez uniendo más, que se engloba todo que sos un bartender y a partir de eso puedes generar más o menos habilidades o competir o no competir, pero yo creo que el FLER es algo fundamental en la barra porque simplemente son habilidades y destrezas que uno muestra con estilo a la hora de trabajar. Antes de continuar, claro, reiterarle a la gente que a ustedes los pueden encontrar en FLER Experience Buenos Aires y también en la nueva cuenta de FLER Experience Punta del Este. Muchachos, ustedes tres han trabajado en barra haciendo coctelería y todo el asunto, ¿cierto? Sí, sí, ya. Eso lo pregunto para después hacerles las típicas preguntas que realizan el programa al final. Todavía nos queda programa. ¿Ustedes han participado a los tres torneos? Sí. Ya, por favor, cuéntenme, ¿cuál ha sido su momento más difícil en algún torneo? ¿Cuál ha sido como el problema con el cual han tenido que lidiar y qué más frustración le ha causado estando ya en el torneo? Bueno, por ejemplo, algo muy, muy cercano fue una, no voy a nombrar específicamente qué torneo, pero una mala desorganización, mala organización, mejor dicho, de un torneo, hizo que, no sé, empecemos desde la mañana temprano o llegar a la mañana temprano al lugar y terminar, no sé, como a las tres, cuatro de la mañana sin ni siquiera habernos dado un vaso de agua, habernos dado un tiempo como para comer algo, bueno, eso, la verdad que desde mi lado, yo que he competido en muchos torneos, jugó, no importa la pasada, la pasada estuvo buena, pero jugó como en contra en un montón de cosas, quizá una energía que podría haber llevado al stage, hubiese sido otra, pasar casi último y llegar temprano y casi cerrar el torneo después de tantas horas, no tener un lugar fijo de concentración, hacía calor, creo que fue, eso fue uno de los momentos más difíciles y, por ejemplo, no estoy destacando mi momento en un escenario, ni una mala pasada que haya tenido directamente en mi pasada, sino estoy destacando una desorganización en un torneo, creo que fue lo que recuerdo, la experiencia no tan agradable, podría decirlo así. ¿Tiene el micrófono habilitado? Ahí sí, ahí sí. Me asusté, me asusté. Ya, Valentino, y ahora sí, vamos con tu peor experiencia en un torneo. Mira, la verdad, mediante, fue la respuesta de Cérez y la pregunta que hiciste tú, me quedé pensando, pero no, no tengo una mala experiencia en torneo, en verdad. Sería como la contraparte de lo que contó Seba, yo he tenido súper buena experiencia en cuanto a a la logística del evento, de espacios para poder entrenar, o sea, no entrenar sino que calentar, ponte tú, no sé, una colación incluso incluida ahí o incluso después de una fiesta después del mismo evento, así que no, la ha pasado súper bien siempre los eventos desde que comencé. y por qué te cuento la contraparte que es como por ejemplo cosas que pasaban en el escenario y eso en verdad hablaba de que yo no estaba lo suficientemente preparado para distintos torneos. ¿Ya? ¿Con qué voy? Por ejemplo, que no entrené con distintas luces, no entrené en un espacio más reducido, lo último que pasó por ejemplo fue súper enmarcado en la final de Endémico, nunca entrené en un espacio donde hubiera una tarima tan alta que fue lo que como que me jugó ahí en contra cuando te tú en la final y eso solamente no, después todo súper lindo siempre en los torneos y compitiendo en distintas partes también tuve la oportunidad de competir en Costa Rica por el Hard Rock Café representando a Chile y o sea todo genial en verdad todo genial no tengo mala experiencia Bueno, eso es bueno eso es muy bueno Nico, ¿qué tal tú? La experiencia de SEBA competimos juntos entonces tuvimos también y aparte yo también tengo la suerte de ser organizador de torneos y por ahí no hay cuenta de esas fallas nosotros o sea como competidores sabemos lo que otro competidor necesita para sentirse cómodo y en la mayoría de los torneos donde he competido por lo general estuve un poco más de presión menos presión porque también depende el torneo pero por lo general me he sentido bien me he sentido cómodo a no ser en ese torneo así que no hubo agua que llegamos antes de los organizadores inclusive el horario está pactado parece que nosotros llegamos y los organizadores llegarán dos horas después no le sirve no le sirve al flair porque nada si nosotros mismos manejamos de esa forma pero después hay muchos torneos que hay que detrás tiene gente muy profesional que cumple que cumple siempre con lo prometido y nada no es por nada pero creo que nosotros hemos creado un torneo que conlleva todo lo que necesita para un bartender ofrecer un bartender este cómodo nosotros tratamos siempre de generar transparencia de lo que se pacta se cumpla tener jurados de mucho renombre evaluando a los competidores eso también conlleva a que el competidor se sienta respaldado y no es que bueno vos compites y listo sino que se comprometan tengan profesionalismo entrenen inclusive compito también en ese torneo para saber de qué se trata ver por qué hay que grabar ver cómo hay que grabar ver lo que cuesta grabar porque vendían los torneos online uno al ser una modalidad donde tenemos que enviar un video la idea es enviar un video con menos errores posibles porque uno se puede grabar 20 veces si quiere pero eso conlleva entrenar 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 volver a empezar si se cae no sé de vuelta a sacar el hielo poner todo el set como estaba al principio y volver a grabar y por suerte acá tenemos un equipo de trabajo que nos apoyamos siempre con los compañeros en tratar de que salga lo mejor posible por ahí uno se cansa y dice no lo mando así no no dale mandalo a cero caída dale que opore y yo creo que así como para cerrar sobre ese tema Fred Springer ha creado algo que se llama identidad en equipo y eso creo que a nosotros nos hace como decirlo invencible que podemos generar y lograr lo que nos planteemos porque es un equipo sólido y que tiene una meta muy clara muy buena aquella respuesta del equipo dime por eso también nos permite poder generar cosas para otros florectores nos permite generar un torneo nos permite generar más motivación nos permite generar tutoriales nos permite dar cursos online nosotros que es por el fler y para el fler todo lo que hacemos para que el día de mañana el fler bartender le entrene tanto y sepa que tiene un respaldo y vea que se puede vivir de esto sin problemas por eso estamos luchando buena es muy buena la cohesión del equipo creo que es un aspecto fundamental que todos han mencionado también es bueno que se transparente aquello de que claro hoy en día con todo esto de del asunto online de los eventos online también a ustedes ayudan a los participantes que le digan mira esto se podría mejorar lo que tú decías envíalo sin caída subiera la gente la cantidad de problemas que hemos tenido grabando este capítulo nomás yo creo que voy a incluir un par de chascarras yo creo que corresponde en honor a todas las fallas que hemos tenido buena oye sí bueno ahí veré cómo lo hago pero mira para culminar siempre hay tres preguntas que yo le realizo a mis invitados que a todos aquellos que han visto los programas anteriores saben ya qué preguntas son ustedes son tres así que le voy a hacer una pregunta a cada uno ¿vale? vale me respondo solo ya voy a voy a partir pero son tres preguntas sencillas no se asusten y voy a partir con Valentino que que me gustaría saber desde tu tiempo que estuviste trabajando como bartender en barras ¿cuál era el cóctel que menos te gustaba preparar? el cóctel que menos me gustaba preparar por eso siempre lo pregunto porque quedo pensativo es cualquier cóctel que fuera licuado ah ya alguna persona específica ha sido mi experiencia más fuerte que fue con coctelería licuada fue el jarro café hay tanto ese buce ahí que ahí como que esa fue un poquito teníamos buenas licuadoras y todo eso pero después llevándolo por ejemplo en la coctelería que normalmente se sirve o que se hace en las barras móviles sobre todo en Chile que es coctelería dulce la licuadora está ahí todo el rato o sea está sonando y si no tienes suficientes vasos también tienes que estar lavando hacer el cambio yo le digo por ahí a ver no tengo como un cóctel que odie ni nada pero yo le digo que un sistema de una herramienta dentro del bar la licuadora como que no me gusta mucho sobre todo por el ruido que pasa no te permite por ejemplo conversar con el cliente te crea esas pausas que a veces no son tan buenas por ahí sí sí es verdad sí sí sobre todo cuando son bares pequeños y por ejemplo tienen una sola licuadora y te piden dos cócteles licuados diferentes me ha pasado me ha pasado voy con la segunda pregunta y voy con Nicolás Nico ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en alguna barra? cualquier anécdota cualquier anécdota incluso anécdotas prohibidas y él se agarra mucho tiene que ser un poquito más no la que tú quieras y me ha tocado por ejemplo yo directamente la barra me ha dado poder viajar por ejemplo cuando era más chico y tenía no sé la menor de edad uno por ahí miraba películas o pasaba por ahí y tu vieja estaba mirando una novela mexicana o lo que sea y vos veías la vida que llevaban y decías ojalá pueda estar ahí pero bueno el poder adquisitivo no lo permitía ir de vacación a Cancún y bueno justamente con la barra yo creo que englobaría mi mejor experiencia fue haberme subido a un avión y poder salir con una maleta y poder conocer otros lugares siempre digo a mis amigos cuando preguntan ¿qué tal viajar? ¿qué tal te pareció este viaje? está bueno cuando vas a otro lugar porque perdés la noción del espacio porque todo lo que ves es nuevo entonces al ser nuevo vas construyendo en tu cabeza cómo sería el lugar pero en su principio cuando llegás es todo completamente nuevo o sea no sabés ni qué lado queda la playa ni el centro ni la montaña o sea es todo completamente nuevo y eso a mí me gusta mucho cuando llegás a un lugar y me ha tocado viajar y creo que eso principalmente lo que me ha dado trabajar en la bar ¿sí? si nadie me había respondido aquello en esa pregunta que los viajes han sido la mejor experiencia así que bien bien muy bien ahí y cierro con Seba en Seba ¿cuál sería el consejo que tú le darías a aquellas personas que están recién comenzando en en el área del flat bartending? primero que bueno que estudien coctelería o sea que salgan con salgan siendo bartenders del curso de coctelería que obviamente son personas que le están arrancando que se dediquen a aprender día a día en paralelo al flat sobre la coctelería porque es importante bien ya que nosotros somos pura y exclusivamente bartenders eso te va a dar la pauta a que desarrolles mucho más profesionalismo no digo por desgracia pero por ahí contamos en el mundo del flat con muchos bartenders que solamente hacen flair y por ahí coctelería deja mucho que desear entonces la idea es tratar de ser lo más completo posible respetar sobre todo a la coctelería respetar a los bartenders a todos y nada estudiar y entrenar si querés ser el más completo de todos entrenar y estudiar siempre con humildad obviamente y nada ser disciplinado es básicamente lo que te puede llegar a ser buena 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 excelente la disciplina y el estudio son dos consejos fundamentales para esta área que si no te disciplinas te vuelven loco la noche el alcohol la gente siempre te va a felicitar sale a las 5 de la mañana con ganas de querer un poco más el flair bartender que es tan activo si me trae disciplina y autocontrol yo creo que la gente puede surgir mucho sí bien muchachos para ir culminando este tan interrumpido espacio de preguntas y respuestas esta conversación primero que todo yo quisiera agradecerle a ustedes la enorme paciencia de hecho como decía voy a tratar de dejar un par de chascarros para que la gente entienda toda la paciencia que tuvieron con este capítulo agradecerles a cada uno de ustedes la la oportunidad que ha mandado a mí de poder conocerlo un poco más a fondo de conocer sus experiencias y quiero pedirle también sus palabras al cierre por si desean despedirse también de todas las personas que han llegado hasta esta parte del capítulo bueno empiezo yo quiero mandarles un saludo muy pero muy cálido a la gente de Chile la verdad que yo aprecio mucho el público y los bartenders chilenos porque las veces que fui me han recibido de la mejor manera por más que siempre se habla de la pica antes antes de conocer Chile siempre se habló de la rivalidad Chile-Argentina pero yo por suerte tengo la posibilidad de decirlo a lo contrario porque me han tratado de maravilla ha sido uno de los mejores públicos que he tenido con mucha euforia mucha grande de flair disfrutar y estallar con la puesta en escena que uno llevaba para las competencias y ni hablar de no sé el tercer tiempo las charlas con los compañeros conocerlos más a fondo a todos y la camaradería que hay no solamente con los flair bartenders sino también en general con todos los bartenders yo los conozco a todos y bueno ya que muchos bartenders de Chile van a ver este episodio mostrarles el amor que por lo menos yo le tengo a la casa bueno no sé continuo yo si si gustas bien lo primero es algo que siempre digo y escribo que es un saludo al yo del futuro al yo del pasado y lo otro en verdad agradecerte a ti amigo por esta gran oportunidad que se dio en verdad es algo que nosotros también teníamos pendiente poder contarle a a Chile bien qué es lo que se estaba haciendo acá al otro lado de la cordillera y qué rico ver que por ejemplo cosas como esta y la cuarentena por ejemplo y la he hecho súper bien a Chile yo he visto mucho a mis compañeros de de Fler también obviamente compañeros de de Bar también que que han mejorado bastante en verdad han subido harto su nivel de conciencia en cuanto al hecho de ser bartender así que por ahí creo que va va como un mensaje a que sigan así a que sigan luchando no por nada yo por ejemplo en el día de hoy puedo estar acá siempre lo vamos diciendo que que las cosas están escritas y hay y el camino es por algo así que nada más que agradecer bueno para terminar muchas gracias también a vos por la invitación y poder dejar que abramos las puertas de Fred Experience que en su momento comenzó como algo que se armó entre amigos en busca de de metas y de sueños igualmente podemos decir que la escuela de Fred está lista así que nada de eso que sepan que acá hay una plataforma y un grupo de personas que pueden acompañarlos en este trayecto que es el amor por el Fred Artendi y la costelería y nada más y nos veremos en un próximo torneo en un próximo evento o que nos puedan juntar en alguna barra excelente excelente yo eternamente agradecido y a toda la gente que ha llegado hasta esta parte Fred Experience Play está bien escrito lo tengo bien ahí ese es el canal de youtube de ustedes donde lo he visto hoy ya lo estaba viendo en la tarde hay muy buenos trucos de hecho voy a ensayar algunos en la barra así que gracias por el contenido sus instagrams personales para que la gente igual los pueda seguir a cada uno de ustedes se va por favor bien el mío es se bartender así fácil se bartender todo seguido es la red social en la que más estoy activo instagram el mismo arroba para facebook así que de las dos maneras me localizan y me encuentran perfecto valentino va el mío es tal cual valentino flair que más fácil en verdad y en facebook estoy como valentino salvador avilés o sáenz salvador mira salvador de que ahí vamos a preguntar otro día nico tu instagram bueno el mío es nico orihuela cauna todos juntos de hecho nico orihuela cauna que es mi segundo apellido bueno buenísima como el como el segundo nombre dice fred experience así que ponen fred experience y salta también salta mi instagram no buena de todas formas los voy a etiquetar cuando suba el video así que ahí la gente también los va a poder seguir mira la máquina de televisión me voy a cambiar de lado excelente ahí si me cambié de lado eh muchachos agradecerles que hayan asistido a el late del mono algo que estamos tratando de imponer como una tradición de los días lunes a las 21 horas capaz que tenga que bajar la hora eso sí eh y a toda la gente que está mirando este capítulo agradecerles nuevamente que hayan sintonizado que se hayan animado a conocer a tres compañeros flair bartender chile argentina y uruguay reunidos en un solo lugar así que nada más que dejar los invitados para el próximo capítulo el próximo lunes que ya también tenemos grandes invitados y esto fue otro capítulo más aquí en el late del mono me parece que no según mi déjà vu que tengo creo que no la conozco pero creo que algo votó porque se escuchó que algo votó por ahí metió toda la boya que quiso ahora sí pasa que llegó a la citaña de casa y era porque estaba escuchando el microondas se caía el vaso entonces la minicora también no vete vete voy ahora vete 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 CC por Antarctica Films Argentina